Aparece de repente en este, aquí en la feria que estamos empezando hoy en la normal, una colección que era muy cara cuando salió de RBA, pero ahora está a 70 pesos y están algunas de las mejores novelas policiacas contemporáneas. Philip Kerr, el que escribe novelas policiacas situadas en la Alemania nazi, hay varios además, unos por otros, Requiem Alemán, luego está una novela que no conocía, maldita sea, de Andréu Martín, el gran novelista español, está Drive de Ian Sallis, uno de los mejores experimentalistas que mezcla el tema de la música con la novela policiaca, excelente. Algunos de los clásicos, como Ojo con el sordo, de McVein, de la demarcación 87, las novelas de procedimiento policiaco, está las novelas de Carlos Zanón, hoy reputado como el nuevo figura del policiaco español, Le Gein, desde luego, pero hay algunas, Val McDermid, la novelista holandés, este, escocesa, que escribió la serie de psiquiatría criminal más amena, divertida, y algunos clásicos muy potentes. Curioso encontrarse de repente esto, por ejemplo, un Andréu Martín que no conocía, pues ya me lo llevo de una vez, siempre te encuentras material de primera en estas ferias, hermano.